Contanos por qué decidieron apoyar a Startup Elite. Mirá, nos parece una iniciativa excelente porque el ecosistema argentino que se está recién formando tiene una mirada histórica muy enfocada en Estados Unidos, en mirar hacia el norte, pero no en las relaciones, digamos, intercontinentales con Europa. Creemos que hay muchos elementos culturales y también de beneficio económico para las empresas y para las startups que pueden resultar de esto, de una vinculación un poco más estrecha con Europa. O sea, España como puerta de entrada a Europa me parece muy interesante. Es un poco lo que se marcaba de generar la relación iberoamericana, de alguna manera. Sí, porque de vuelta hay muchos elementos culturales que son con mucho... Hay un shock mucho menor para una startup argentina por ahí para hacer su primer paso. No es un tema que, digamos, sea tan ajeno porque la cultura es muy similar, el idioma facilita mucho y creo que eso ayuda para una startup empezar a hacer sus primeros pasos en otro mercado. ¿El estudio qué relación tiene con las startups? Nosotros somos un estudio full service. Estamos dedicados a asesorar a empresas internacionales y tenemos un departamento especializado en startups. O sea, en tecnologías, en datos, en todo lo que sea entrepreneurship. Entonces, asesoramos empresas, fondos, tanto solamente argentinos como internacionales, gente que invierte en Argentina y gente que sale ya expandiéndose. ¿Y puntualmente a ustedes creen que les puede tener algún beneficio estar dentro de Startup.onet o apoyar de esta manera a Startup.onet? Definitivamente creo que este es el camino a recorrer. Nosotros lo estamos haciendo desde varios aspectos. O sea, que no es solamente un tema pragmático que nos conozcan las startups, que sepan que nosotros estamos como estudio con vinculaciones y con redes en Europa que les podemos poner a disposición y ayudarlos en la transición y el crecimiento, sino que también lo vemos como un paso necesario para fortalecer el ecosistema argentino, como traer nuevos jugadores y ampliar un poco la mirada que se tiene sobre el mercado acá en Argentina. Muchas gracias. Por favor.